Buenas tardes, chicos. ¿Y es que en Londres no se puede poner foto en el currículum? En Londres no se puede poner la foto en el currículum. La apariencia es libre y puedes encontrar a policías con rastas o un operario punk en el metro. La experiencia laboral y académica está por encima de la imagen y la personalidad. Así evitan los prejuicios. Se promueve la contratación basada únicamente en la experiencia laboral, habilidades y competencias del candidato, en lugar de factores externos como la apariencia física. Esto ayuda a garantizar un proceso de selección más justo y equitativo para todos los solicitantes. Reino Unido fue el pionero. Las empresas británicas, debido a la ley antidiscriminación étnica y racial, pueden enfrentarse a demandas si aceptan currículum vitae con foto. Por lo tanto, lo evitan por ley para esquivar situaciones de exclusión laboral. Si quieres trabajar ahí, obvia la foto. Y bien, ahora nosotros queremos recomendarle que se fije bien para que le vaya bien. Usted puede confiar en el sello azul de la confianza. Esto es por su peso exacto, el buen servicio y los puntos Zeta Premia de Zeta Gas, que es el gas que te rinde más. Usted va a poder encontrar múltiples productos, como por ejemplo, algunos juguetes para sus niños, algunos utensilios para el hogar. También, aquí usted está viendo que es esta bonita bandolera, color negra. Y también el set de ollas. Para los que tienen un familión grande, también está la olla tamalera. Miren, para que usted pueda hacer ahí sopitas los tamales y eso le quede espectacular. Simplemente la invitación es que usted pueda confiar en el azul de Zeta Gas. Con eso nosotros vamos a continuar con más. Aquí en Hoy en El Salvador tenemos una nota muy interesante. Y vamos a hablar un poquito acerca de aquellos factores de riesgo que a veces hacen de que una persona pueda tener obesidad. ¿Cuáles son? Aquí los vemos. Riesgos para la salud que puede provocar la obesidad. En primer lugar, la obesidad aumenta significativamente el riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. El exceso de grasa corporal puede provocar la acumulación de placa en las arterias, lo que dificulta el flujo sanguíneo y aumenta la presión sobre el sistema circulatorio. Además, la obesidad está estrechamente relacionada con el desarrollo de la diabetes tipo 2, una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa. El exceso de grasa puede interferir con la capacidad de las células para responder a la insulina, lo que lleva a niveles elevados de azúcar en sangre y aumenta el riesgo de complicaciones graves, como el daño renal, neuropatía y enfermedad cardíaca. La obesidad también aumenta el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama, colon, riñón, hígado y páncreas. Se cree que el exceso de grasa corporal puede producir hormonas y proteínas que promueven el crecimiento de células cancerosas, así como contribuir a la inflamación crónica, un factor de riesgo para el cáncer. Otras complicaciones de la obesidad incluyen trastornos respiratorios como la apnea del sueño, problemas articulares como la estioartritis, enfermedades del hígado como la estiotosis hepática no alcohólica y trastornos psicológicos como la depresión y la baja autoestima. Y bueno, se llegó el momento del horóscopo. Luis Fernando Mencos nos acompaña todos los días para actualizarnos un poquito cómo nos va a ir este día. ¿Será que estábamos promiando acerca del eclipse, pero será que sí cambiará un poquito? Bueno, solo él nos podrá decir, esperamos que nos vaya muy bien. Lo que sí recuerdo es que él dijo que no había que vestirse de negro los lunes, así que vamos a escucharlo. Compañera, buenos días allá en el estudio, buenos días allá en casa. Estamos en día lunes, el tan esperado lunes 8 de abril, día de este eclipse total de sol visto en parte de América del Norte. Y quiero recomendarles que este día usted guarde la calma. En los animales usted va a ver un comportamiento inadecuado o inusual debido a que ellos pues no entienden el cambio de que vamos a tener durante este día en cuanto a algunos lugares de la Unión Americana y Canadá, pues se va a estar dando dos noches en un día inmediatamente, pues los animales empiezan a tener un comportamiento completamente diferente. En los seres humanos también, ponga usted mucha atención, en las lesiones óseas, esas fracturas que usted quizá ha tenido, podría causar algún tipo de molestia. En las mujeres embarazadas no pasa absolutamente nada, eso queda únicamente en mitos ancestrales, pero como dicen, no hay que creer ni dejar de creer, lo que les recomiendo es que pongan a las mujeres que están en estado de gestación un ganchito en su ropa, bueno, un gancho en cruz en su ropa interior para evitar cualquier tipo de cosa. Vuelvo a repetirles, usted tendrá la última palabra si creer o dejar de creer. Pero lo que son peras o son manzanas, quiero decirles de que hoy también este fenómeno astral va a ocasionar de que tengamos algún cierto tipo de movimiento por muy mínimo en nuestra gravedad terrestre. Así que van a acontecer muchas cosas que usted más adelante sus ojos podrán observar y pues bueno, vamos a ir con los aries. En este tiempo los aries también vamos a tener mucha confusión. Esa confusión va a ser porque vamos a estar en un estado de depresión durante todo este día, un estado en el cual vamos a estar enojados por todo, nada les va a parecer, nada les va a gustar y es algo que ustedes van a estar experimentando durante las próximas 48 horas incluso. Así que les recomiendo no tomar ninguna decisión importante mi querido aries. Para los Tauro, hoy necesitamos Tauro como que también guardar la calma porque nos van a buscar la hebra por ahí queriéndolos perjudicar en algún problema, involucrándolos en algún chisme por ejemplo. Así que te recomiendo de que no opines si no conoces del tema para que no te mezclen en esos días directos que estás a punto de experimentar. Para los Géminis, hoy aquí necesitamos como que tomarnos un descanso porque han estado muy ajetreados este fin de semana. Ayer domingo por ejemplo no lograron descansar lo que ustedes habitualmente acostumbran. Así que hoy su temperamento va a estar también bastante cambiante y les recomiendo no estar como que peleando con alguna persona porque están con esa espinita metida en querer como dicen rematar con alguien. Así que les recomiendo guardar la calma. Bájenle un rayita a su tono y eso les va a servir para que ustedes después se eviten de cualquier inconveniente más adelante. Para los Cáncer, aquí necesitamos como que tener el control de nuestra vida porque la quieren gobernar. Es decir, están opinando por nosotros. Te recomiendo mi querido Cáncer de que tengan mucho cuidado en ese sentido. Impon tu voluntad y ando que a ti te convenga y evita de que las personas opinen con tu vida. Para los Leo, para las personas quizá todo va a ser perfecto pero para ti no mi querido Leo. Tú eres una persona que eres muy perfeccionista, muy detallista y eso te ha llevado a la cúspide del éxito. Sigue así porque te van a empezar a evitar como que algún tipo de actividad porque se están dando cuenta del talento maravilloso que tú tienes mi querido Leo. Para los Virgo, aquí en cuestiones económicas todo comienza a mejorar. Te recomiendo de que esperes. Si estabas a punto de firmar algún documento, por ejemplo, para pedir algún préstamo económico, te recomiendo de que dejes pasar por lo menos cinco días porque el día viernes te vas a dar cuenta que todo se va solucionando. De la nada vas a empezar a recibir dinero. Personas que lo mejor te deben algún negocio que tú hagas inesperado y vas a recapitalizarte. De esa forma, mi querido Virgo, vas a acabar con tus deudas o los problemas que te están agobiando. Para los Libra, hoy durante este eclipse, vas a experimentar cierta nostalgia, ciertos recuerdos del pasado que te van a tener en tristeza. Así que te recomiendo que pienses bonito. Actualiza tu pensamiento. Analiza las cosas. Eso del pasado ya quedó atrás. Así que no importa de que lo que ya pasó. Simplemente tenemos que sonreír en todo momento para que tu día no se descomponga, mi querido Libra. Para los Escorpión, también durante este cambio solar vamos a empezar a tener como que bastante concentración. Nos va a ayudar incluso a dejar en el pasado vidras negativas para que todo comience a estar completamente diferente en cuanto a nuestro hábito. Para los Sagitarios, aquí necesitamos Sagitarios como que tener bastante agua fresca dentro de nuestra casa, en algún vaso debajo de la cama. Eso va a ayudar para absorber también esa energía negativa que hemos absorbido y eso te está ocasionando algún tipo de problemas en tu familia, Sagitario. Para los Capricornio, aquí tenemos que evitar a toda costa recibir visita dentro de nuestra casa el día de hoy. Si alguien quiere reunirse con ustedes, les recomiendo que lo hagan fuera de su casa porque únicamente quieren indagar qué están haciendo o investigar a fondo qué es lo que ustedes están teniendo. Para los Acuarios, necesitamos de cierta manera poner en práctica los conocimientos que tenemos. Tu mente es maravillosa y eso te ha llevado a la cúspide del éxito también, mi querido Acuario. En cuestiones económicas, todo va fluyendo lento, pero no te preocupes porque a partir del día miércoles, día de Mercurio, todo comienza a nivelarse, mi querido Acuario. Y por último, para los Pisces, te encuentras en un momento de bastante confusión también porque has estado queriendo como que cambiar de trabajo, has estado queriendo hacer movimientos que por hoy no son pertinentes. Así que por favor, quédate quieto en donde estás. Más adelante podrás tener una mejor, una mente más fresca para que puedas pensar diferente porque en el día de hoy ni mañana te conviene hacer cambios referentes a tu trabajo. Estas han sido las recomendaciones para este día, el lunes 8, el tan esperado eclipse. Les recomiendo y también les recuerdo que en la astrología esto significa que el ego se nos va a apagar y vamos a tener un crecimiento espiritual muy bueno. Recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros. Y compañera, vuelvo contigo al Estudio Central. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Bueno, nosotros vamos a estar muy preparados para recibir este lunes, como usted lo dice siempre, con una buena actitud y a seguir las recomendaciones. Con eso, nosotros vamos a continuar con más información aquí en Ola El Salvador. Así que, Ana, contanos. Así es, Dani, tenemos más información. Usted pásese a Coaspae y conozca la nueva línea de multicréditos donde facilitamos tu vida, consolida todas tus deudas y quédate con una sola. Adquiere ese nuevo vehículo, compra o renueva tu casa. Si lo prefieres, tenemos nuestras líneas de ahorro. Ahorro La Vista, ahorro Bendición, ahorro Juventud, ahorro Programado y ahorro Retiro. Bueno, acércate a nuestras agencias o llámanos al PBX 2205-4800. Repito, 2205-4800. Usted escribe, llama y le van a dar toda la información que usted necesita. Bien, nueve de la mañana con dos minutos y vamos a desarrollar uno de nuestros temas del día de nutrición. Hablemos acerca de aquellos alimentos transgénicos, los que han sido modificados genéticamente. Es por eso que hemos hecho la siguiente nota, así que vamos a verla. Los llamados alimentos transgénicos se caracterizan porque han sido manipulados genéticamente para proporcionar características concretas. En el caso de las plantas, por ejemplo, se han alterado sus genes para hacerlas resistentes a determinadas plagas para intensificar la producción en el cultivo. En la actualidad, la soja, algún tipo de patatas y el maíz transgénico se cultivan en parte del mundo y se han incorporado al consumo general, tanto en su forma natural como en producción de alimentos envasados. En torno a los alimentos transgénicos, existe una gran polémica desde su incorporación a la alimentación humana. Por un lado, no se conoce la manipulación genética a la que han sido sometidos y pueden tener efectos a medio o largo plazo sobre la salud humana. Además, no existe la obligación de que el etiquetado de los alimentos envasados de los que formen parte figure su origen transgénico. Ya lo escucho, eso es lo que nosotros vamos a hablar a continuación, los alimentos transgénicos. Y es muy importante conocer porque muchas veces también nosotros decidimos por mejor alimentarnos con algo más orgánico o qué puede suceder si yo consumo mucho alimento transgénico, que es lo que hoy en día se está ofreciendo. Está con nosotros ya el especialista, es nutricionista, el licenciado Ángel Centeno. Bienvenido. Muchas gracias. Y qué importante compartir esta información con todas las personas que nos están viendo en estos momentos y conocer sobre los alimentos transgénicos. Definitivamente. Y bueno, yo estoy viendo una gran diferencia de uno que ha traído por acá y ya le vamos a preguntar incluso cómo se puede conseguir también. Ahí hablábamos, esos alimentos transgénicos incluso vimos una nota y mencionas que son aquellos que han sido modificados, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Cómo lo mencionaría en sus palabras usted como nutricionista? Exactamente. Entonces, todo alimento transgénico es aquel donde científicos, especialistas, ingenieros en alimentos han venido y han modificado genéticamente la composición del alimento, ya sea fruta, semilla, vegetal, carne, ya sea para que ese alimento pueda ser más duradero, pueda ser menos perecedero, menos atacado por la bacteria, tenga mejor sabor, más tamaño. Incluso para aquellos alimentos que no tenían, que tienen semilla, ahora ya no tengan semilla, para que sea más fácil de consumir. Y todo esto ha sido por suplir la demanda mundial de alimentos. Entonces, podemos, aquí traje un par de ejemplos donde fuimos a saquear la cocina de la casa y traemos un par, por ejemplo, de los alimentos transgénicos más comunes, podemos iniciar con la manzana. Guau, y se ve una gran diferencia, o sea, vean esto ustedes por acá. Puedo, o sea, a simple vista, decir yo, no, yo digo, puedo decir a simple vista que este es el que está modificado. Es correcto. Por el tamaño. Así es. Y muchas veces podemos notar de que los alimentos naturales que han sido cortados del arbolito o de la mata, como lo decimos acá, son más ricos, más ácidos. Entonces, venimos y podemos observar que hay alimentos que han sido modificados genéticamente, donde son más grandes, tal vez no tienen semilla, pero saben diferente, o tal vez la casca es menos gruesa. Entonces, podemos hablar también de las uvas. Hay uvas, las uvitas moradas, que son las que conocemos, que consumimos en Navidad, etc. Y tiene su cascarita ácida, su semilla. Y están también las uvas verdes, que no tienen semilla, son más asesitas, pero también hay uvas moradas sin semilla, que han sido pues para que sean consumidas más rápido. O sea, que si yo consumo uva morada y esa no tiene semilla, es porque es transgénica. Es porque es transgénica. Y eso tendrá alguna afectación en la salud. La verdad que depende mucho de la persona. Y podemos mencionar lo siguiente. Por ejemplo, hay alimentos, sobre todo en los animales, ya sea aquella vaquita, aquel pollito que sí ha inyectado para que tenga huevos, etc. Es ácido para que la persona, o para que podamos suplir la demanda mundial, ¿verdad? Entonces, hay personas que pueden comer estos alimentos, y de hecho obtienen más nutrientes que comiendo el alimento normal, el alimento natural u orgánico. Sin embargo, hay personas que sí pueden presentar algún tipo de alergia, indigestión, o de repente, ay, yo sí antes tomaba leche de vaca, pero ahora me convertí en tolera de la lactosa. Entonces, no sabemos qué tipo de componente le han agregado, qué hormona, qué cosa, le han hecho a esos animalitos o a estas verduras y que me hacen daño. Entonces, pero depende mucho de la persona. Hay otras personas, y en muchos países, que se van a comer solo este tipo de alimentos y tienen una vida normal. Así que depende mucho del físico y del organismo de cada quien. Sí, de hecho, eso que usted menciona, incluso con, porque no solamente es en frutas y verduras, esto de la alimentación de transgénicos, sino que en esto de la leche, los quesos, y toda esa gente intolerante, yo miraba que no es en sí por la leche, sino que es porque estas son medicadas, porque ahora la industria tiene demasiados animales y necesitan ponerle inyecciones para evitar cualquier enfermedad y todo eso. Y esas son las que dan afectación a uno, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, si vemos el crecimiento de los niños en otros países, por ejemplo, podemos ver un menor aquí de 10, 12 años, su estatura normal, y vemos un niño así en Estados Unidos. Más alto que yo. Súper grandote, sí, bien grandes. Entonces, ¿por qué? Porque el alimento, las leches, las pechugas de pollo, la carne, está invadida de hormonas que hacen crecer más el alimento y yo estoy transfiriendo todo eso a mi organismo y por ende yo también voy a crecer más. ¿Eso es normal? Obviamente no. Ha sido modificado genéticamente y todo eso que está en el alimento yo lo estoy ingiriendo también. Ahora bien, si nosotros vemos, por ejemplo, en la granja, ¿verdad? Una vaquita aquí en El Salvador y vemos una vaquita allá por Australia o en Estados Unidos, vamos a ver una diferencia súper grande. Entonces, es muy importante siempre buscar qué tipo de alimento va a ser el mejor para mí, siempre y cuando buscando mi objetivo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esos alimentos para unas personas son buenas, para otras personas no son tan buenas? Porque depende mucho del organismo de la persona si voy a ser intolerante o no a ese tipo de alimentos, sobre todo los lácteos. Entonces, por eso es que existe también la leche de almendra, etcétera, de soya, para no siempre irnos por este tipo de comida. Ok, perfecto. Bueno, ahí estábamos viendo nosotros las uvas, la manzana, que la diferencia es abismal. Es decir, que yo puedo comerme mejor, es mejor que me coma esta en vez de esta. ¿Qué más? La verdad que puede ser lo mismo. En realidad, me puedo comer dos pequeñitas o una grande. Al final, la industria hace esto para que tengan, pues, por ejemplo, más ventas, sea más fácil para conseguir para la gente este tipo de producto. Ahora bien, por ejemplo, la soya. Este es retoño de soya. Ok. Se puede ocupar para pollo, chowin, etcétera. Ahora bien, de esto podemos sacar leche, queso, yogurt, harinas, hasta carne. O sea, ¿cómo hicimos para pasar de una plantita a este otro tipo de alimento? Eso es completamente modificado. Ahora bien, esto es sumamente sano. La comida que proviene de esto, qué tan sano es, ahí depende mucho de la persona. Entonces, por ejemplo, el café, como estábamos mencionando, el café, si bien sabemos, aquí en El Salvador, es una taza cálida mundial, pero el grano de café fue modificado para que los vientos fuertes no botaran el grano y también tuviera mejor sabor en taza y es excelente a nivel mundial. Entonces, si bien el café de El Salvador es muy bueno, pero ha sido modificado genéticamente también. También, eso es algo que no sabíamos también. Sí, y ha tenido sus ventajas. Entonces, que los alimentos hayan sido modificados genéticamente, malo no es. Ya ahora bien, si a mí me hace daño, entonces yo tengo que cambiar ciertos hábitos, irme por comida más orgánica, pero que sea malo o dañino para mi salud, no lo es. Al contrario, de hecho, es bastante bueno. Es decir, también porque se ha mencionado que por ese tipo de alimentación es que de repente dan ciertos tipos de cáncer. ¿Esto puede ser mentira o puede ser real? De hecho, es bastante cierto. Sobre todo para aquellas personas que consumen mucha carne de res. ¿Por qué? Viene desde el hecho que las plantitas, el pasto que consumen esos animales ha sido invadido por pesticidas, agua contaminada, etc. Ahora bien, las hormonas que les inyectan y les ponen a los animales vacunos también son malas y todo eso, si yo lo estoy consumiendo, me puede afectar. Ahí sí o sí puede ser muy dañino. En el caso de los animales, en el caso de las plantas y verduras y semillas, sí es un poquito más seguro porque hay más control en el crecimiento de esto porque crecen en viveros, en granjas. Ya en el caso de los animales, ahí es bien difícil. Y sí, consumir mucha carne roja o mucha carne, pechugas, huevos que han sido modificados genéticamente, sí puede tener una afectación a mi organismo. Ahí sí. Ah, ok. Eso sí es súper importante saberlo. Es decir, si es una fruta o verdura, no es grave, como si lo hemos escuchado en el pollo, en la carne de res y todo eso. La verdad que sí es bueno saberlo porque sí se han escuchado muchos casos y mucho temor, ¿verdad? respecto a eso. En el momento de hacer elección o escoger carnes, entonces, licenciado, acá sí o debo de procurar, por decirlo así, escoger lo más pequeño, entonces. Exactamente. Yo me fuera más bien por carnes blancas, que bien pechuga de pollo, pescado, atún. Entonces, alimentos que sí tienen que ser preparados, limpiados, bien cocinados en casa, que por el exceso de carnes rojas. ¿Por qué? Pues más que todo por el hecho de que han consumido pues hormonas, el paso que comen y por el hecho también de que la carne roja puede subir el ácido úrico, puede causar algunas indigestiones, incluso con los alimentos provenientes de carnes blancas, los huevos, las leches, también son muy seguras de consumir. No necesariamente tengo que buscar solo la leche orgánica, solo el caso orgánico, no. Puede ser de todo, pero siempre que mantengamos una dieta balanceada entre vegetales, frutas y carnes, nuestro cuerpo debería de estar bien. Si hablamos entonces ahora ya hablamos de frutas, de verduras, carne roja y carne blanca, pero casi siempre que decimos carne blanca pensamos en el pollo y eso porque es el que vimos, el que vemos en el supermercado que se ha sido bastante modificado, ¿verdad? Conforme pasa los años vemos que también los tamaños son diferentes. ¿Qué pasa ahora con los mariscos? ¿Estos pueden también tener estos cambios o definitivamente no? Porque estos sí deben de ser recién pescados. Recién pescados, sacados del mar, del laguito, etcétera. En el caso de los mariscos con el atún, los camarones, los crustáceos, es bien difícil modificar su genética porque viven en un ambiente natural. Entonces, llegar al lago, al mar y cambiar su ambiente o lo que comen es bien difícil. Sin embargo, si conocemos, por ejemplo, de la tilapia que es sembrada en espacios que le dan este concentrado incluso para que crezcan. Ahora bien, ese concentrado que contiene es así de dudosa procedencia. No sabemos si tiene grasas trans o aceite de palma para que el pescadito sea bien gordito. Es mejor ir al puerto entonces sacado de ahí del muelle. Exactamente. Entonces, todo lo natural siempre va a ser bueno la frutita cortada del árbol, lo del mercado, por ejemplo, no tanto lo del supermercado. Pero en el caso de alimentos del mar o de procedencia de río, etcétera, sí es bien difícil que este se encuentre modificado genéticamente a menos que sea tilapia y sea cultivada. Ahí sí porque ha sido pues manipulada por el hombre, alimentada con cierto alimento que yo controlo. Creo que con los camarones suele, también pasa, creo que hacen también. Ah, sí, exactamente, en espacios en lagos, en ríos donde siembran el camarón y pues ahí se da, lo pescan, hay bella de camarón, etcétera. Entonces, con el caso de alimentos marinos o crustáceos, etcétera, es bien difícil que este esté modificado genéticamente. Ok, súper bien y bueno, ya escuchamos, entonces si escogemos algún tipo de pez, la mejor opción será otra que no sea tilapia, entonces. Exactamente, puede ser un atún, un salmón tal vez, lacimosamente es un poquito caro, pero sí se puede consumir sin ningún problema. Súper bien, para que todos conozcamos un poquito al respecto. Entonces, en conclusión, licenciado, no son malos los alimentos transgénicos, pero debemos de conocer nuestro cuerpo y llevar una alimentación balanceada. y si hablamos también del nivel de que nos pueda afectar, son mejores las frutas y las verduras que cuando hablamos de carnes, estas sí debemos de escoger mejor. Exactamente, los alimentos transgénicos malos no son, si yo pues de repente por causa de mi suerte, de la familia, puedo ser alérgico con un tipo de estos alimentos, pues lastimosamente así es, pero no me brindan menos nutrientes, no me brindan menos proteína, de hecho, hay carnes, verduras, semillas, etcétera, que han sido modificados y son incluso más nutritivos que un alimento normal, así que malos no son. Si de repente, pues yo genero alguna alergia, alguna afectación de indigestión, pues muy mala suerte de la persona, lastimosamente. Y ahí hay que consultarlo, entonces, ¿cómo nosotros podemos contactarlo también licenciado para llevar una mejor nutrición, alguien que hoy sí está dispuesto a mejorar ese ámbito en su vida? Con gusto, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como NutriFitSV, yo soy coach en nutrición y fitness, así que por medio de una buena alimentación y una rutina de ejercicio, les puedo ayudar a que se conviertan en su mejor versión. Me encanta, y ahí están apareciendo en pantalla los contactos también, NutriFit-SV para que los pueda buscar en redes sociales y el teléfono 73-8807-00, así que ahí pueden contactarse con el licenciado nutricionista Ángel Centeno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Vamos a continuar nosotros con más de Olé El Salvador. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad, sentir mi vida amar, nos llena de bondad, saber de vista matutina que te llevará mucha alegría por el salvador. y bien, ya estamos listos para nuestra sección de migración. Tempranito, yo le comentaba, llevamos un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de los chambres migratorios y hay bastante relacionados a eso. Por supuesto que tenemos con nosotros a Heriberto para que nos pueda despejar todas las dudas. Heriberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Olé El Salvador. Gracias, un placer estar contigo. Mira, aquí en el set, las últimas tres o cuatro semanas ha sido virtual de otro lado, pero aquí estamos listos para hablar con las personas y bueno, no sé si vamos a tener la sección que manden sus preguntas, pero esperé las preguntas de las personas para poderse las contestar. Definitivamente, yo creo que hoy sí cabe que manden todas las preguntas porque como decimos, ¿verdad? Aquí son las chambres que a veces escuchamos que algunas personas dicen que esto es ley, nosotros lo creemos y posiblemente nos termina afectando. Así que, Heriberto, comencemos hablando un poquito acerca a detalle de cuáles son esos chambres migratorios que más se escuchan. Mira, este es un tema interesante, lo trato de hacer varias veces al año por eso mismo, porque los a mí me han dicho, a mí llegan personas y me dicen, mire, me dijeron tal cosa o a mí me han dicho esto y por eso le puse a este segmento ya que llevamos a Yonco este segmento, los a mí me han dicho o los chambres migratorios porque hay muchos que dan consejos sin conocer la ley migratoria, muchos dicen va de persona a persona esa información y es errónea y cuando damos esta información afectamos a esta persona a quien le estamos dando. Ya vamos a dar varios ejemplos de casos que yo he tenido. Entonces, hay gente que desconoce la ley, pero cuando le dan información a uno no solamente debe quedarse con esa información sino que debe preguntar más a otra persona para que no te engañen porque a muchos los engañan con estos chambres migratorios y muchos terminan a veces sus procesos siendo retrasados o las personas sin viajar con visa como estábamos hablando. Entonces, es importante a veces no creer lo que nos dicen las personas sino buscar a alguien que conozca la ley para que nos pueda informar bien. Eso es lo importante. Y la pregunta, lo más común. Vamos a hablar de uno que es uno de los más comunes en lo que se refiere a los procesos de petición familiar. Uno dice, es mejor esperar a ser ciudadano para peticionar a tu hijo o peticionar a tu coño. ¿No es cierto? Se escucha bastante, ¿verdad? Lo escuchamos yo creo que todas las semanas. Sí. Y te voy a dar varios ejemplos de los errores que podrían cometer. Digamos, hoy la petición de residentes se ha retrasado un poco, pero hace un tiempo atrás la petición de residentes se conseguía en 15, 18 meses se podía conseguir la residencia casi al mismo tiempo que la de un ciudadano. Sí. Vamos al ejemplo, si yo llego como residente y tengo mi cónyuge o me quiero casar porque me dieron la residencia y no me podía contraer matrimonio antes de que me dieran la residencia, entonces, si espero cinco años o seis en lo que me convierto en ciudadano y tienes que tener varias cosas pendientes, si aprendo inglés para hacerme ciudadano o si me dan la ciudadanía, entonces, no hay seguridad de eso, entonces, estás esperando, digamos, seis años en lo que te puedes convertir en ciudadano en lo mínimo, después, peticionas a tu cónyuge para que ahora como ciudadano estás hablando de año y medio o dos años más, tú estás esperando ocho años en lo que tienes a tu cónyuge en Estados Unidos, si la peticionas como residente en la actualidad, mitad del tiempo, a los cuatro años la tienes en Estados Unidos, Dios mío, qué gran diferencia, hace el año pasado para principios de año estaba en 18 meses, pero tristemente muchas personas siguen esos consejos, otro más, vamos a decir una persona entra como residente y dejó a sus hijos aquí mayores de 21 años solteros, lo mismo ya, no, 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 no peticiones, espera a hacerte ciudadana que va a ser más rápido para tus hijos, no es cierto, ese hijo va a terminar esperando en vez de nueve años que se espera ahorita para un hijo soltero residente mayor de 21 años, va a terminar esperando por lo menos unos 15 o 16 años si es que lo peticiona en el futuro, si es que se puede hacer ciudadana la persona porque cuando tú eres mayor es más difícil aprender inglés, entonces, esos son dos ejemplos que te puedo dar inmediatos en lo que es eso, esperar ser ciudadano, no es bueno, si tú tienes un beneficio como residente es porque funciona, así que no se va a perder tiempo, no vas a perder dinero, aprovechate de ese beneficio. Qué interesante, sobre todo porque a veces creemos esto, Heriberto, y el tiempo pasa volando y así se nos pueden ir cuatro, cinco, seis años y pudimos hacer un proceso en aquel entonces. Así es, y lo triste es que personas han llegado a mi oficina y me quieren argumentar a mí la ley, oye, un señor, no, yo me hice ciudadano y me han dicho que a mis hijos le va a salir en dos años, y el señor, se lo dieron por escrito, no es cierto, si usted le cree, crearle, pero la información que le dieron es errónea, entonces ellos le creyeron a esa persona que le dio esa información y creen que ahora el proceso le va a salir inmediatamente. Otro, en lo que se refiere a peticiones, no peticionar, si entras y no estás trabajando, no puedes peticionar, no es cierto, tú puedes estar postrado en una cama, tienes un beneficio migratorio, puedes peticionar a tus seres queridos. Llegas a Estados Unidos, la mayoría de mis clientes que entran y no pueden llevarse a sus hijos porque no salió, no salió, bajo la ley y no calificaron o porque los pidió un hijo ciudadano y tienen hijos solteros pero no están incluidos en el proceso, llevan sus peticiones a mano para peticionar a sus hijos solteros, las llevan a mano y el día después que han ingresado a Estados Unidos se puede someter a esa petición porque no tienes que esperar a tener tu tarjeta de residente para peticionar, a mí me han dicho es que tengo que esperar a que llegue la tarjeta de residencia para peticionar, no es cierto, tú puedes peticionar con la visa que ingresaste porque esa visa el día que ingresas se convirtió en una tarjeta de residente, así que es otro otro chambre migratorio y muchas personas hacen caso y pierden tiempo, que tengo que esperar para poder viajar, que tengo que esperar que llegue la tarjeta para poder viajar, tampoco es cierto, la visa que tú ingresas a Estados Unidos se convierte en una tarjeta de residente el día que llegas por un año, ahí lo dice, dice una anotación en la visa y tú puedes instituir alguna emergencia, por eso lo hacen alguna emergencia que no te llegue la tarjeta en dos o tres meses tú puedes viajar con esa tarjeta, y mira, hay tantos aquí mencionados, pero podemos ir al otro lado de visas también, de visas también, sí, porque yo sé que hay muchas personas que están en ese proceso, tal vez, verdad, o que ya son residentes y pues tienen pensado algo familiar, verdad, pero también ahora hay muchas otras personas que van por el primer paso que tal vez quieren tener la visa, verdad, y cuando alguna persona no se la han dado o fueron a la entrevista, a mí me han dicho que si no hago esto, esto puede suceder, así que vamos a hablar también de eso para poder despejar dudas y también vamos a hablar, Heriberto, de cómo esas personas se perjudican haciendo caso de sus chambres. Mucho, mucho se perjudica, el caso que estábamos hablando fuera del aire, una cliente llega a la oficina a una asesoría diferente, pero después me dice, mire, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, y me dice, mire, yo tengo visa, pero hace dos años no viajo porque mi padre me peticionó y me dijeron que no podía viajar con mi visa. Es ridículo, o sea, tú tienes una visa, hay que recordar que el proceso de visa de turista, que es una visa de no inmigrante, es muy diferente a la visa de inmigrante que es la residencia, y tú tienes una visa, tú puedes seguir viajando, dale buen uso a esa visa y sigue viajando mientras sale de tu residencia, especialmente la de un padre ciudadano, si ya es casada son 15 años, 14, 15 años de espera. Inclusive, si te vence esa visa, la puedes renovar. El que tengas una petición no significa que no te van a renovar la visa porque son dos procesos completamente diferentes. Entonces, el a mí me han dicho es, no puedo viajar con visa si tengo una petición siendo procesada. Eso no es cierto, no le haga caso a la persona que le dice tal cosa. Le está haciendo mal porque usted ya deja de viajar, no va a visitar a sus padres, no se toma una vacación cuando en sí lo puede hacer. Esta señora lleva dos años sin viajar y es un caso cierto pero ha habido otros casos más. Por ejemplo, uno que tengo aquí que no puedo viajar si la visa de turista tiene seis meses de vigencia o menos. Muchas personas nos llaman cada rato. Y hace poco escuché eso, que decía, no, tenés que tener seis meses de vigencia. Y dice, ah no, eso era en el pasaporte, no en la visa, decía otra persona y ya se comienza a crear ese chándulo. Esas dudas, así es también la persona. Compréndale, la visa la puede usar hasta el último día de vencimiento. Se te vence hoy, tú puedes entrar a Estados Unidos antes de las 12 de la noche y el oficial de inmigración te puede permitir ingresar porque él se va a dejar llevar. Tienes la visa para ingresar, es para llegar al puerto de entrada y ahí es el pasaporte y el tiempo que te permita ese oficial de inmigración. Pueden viajar si la visa le queda hasta un día para vencer. Pueden viajar a Estados Unidos sin problema. Este, que solo debo contestar lo que el cónsul me pregunta cuando voy a la cita de entrevista de visa. La gente llega, se para a ti, eso como un robot y solo un sí o no. Sí, no, sí, no. Así es. ¿A quién visitas? A una tía. ¿A dónde vas? Voy a Washington. ¿A qué te dedicas? Soy enfermera. ¿Soltera o casada? Soltera. Cuatro preguntas, cuatro palabras despachado. Ay, Dios mío. Es que... Y a veces uno lo hace porque ha escuchado a uno que le dice, porque contestes justamente lo que le dice, sí, no, blanco y negro. Limítate. No es cierto. Como si tú tienes, el peso está en ti como solicitante de visa, convencer a ese cónsul que no eres un riesgo, ¿cómo lo vas a convencer si te quedas callado? Pero así llega la gente a la embajada y aquí todos los asesores en El Salvador. Y yo doy esta información de gratis, aquí es el programa. Sí. Mira, todos los asesores en El Salvador dicen lo mismo porque no les gusta preparar al cliente. No toman el tiempo, le llenan el formulario, vete y ve a la entrevista y no digan nada. Solamente lo que el cónsul te pregunta. Y las personas llegan a la embajada, no se desenvuelven bien en la entrevista y terminan perdiendo. Esa inversión, perdón, es muy importante y hay que ver cómo tú haces una buena entrevista para que el cónsul te pueda dar la visa. Ok, Heriberto. Hablemos también si hay un poquito de diferencia entre los procesos migratorios porque, digamos, alguien que está en otra posición tal vez que pidió una visa de trabajo es muy difícil que me venga a decir a mí tal vez para una visa de turista. los procesos son diferentes para que también nosotros tengamos en mente que cada caso es diferente. Completamente. La visa de trabajo es como otra visa de un inmigrante. Sí. Hay muchas, hay visas, yo he dado un segmento que llama las visas de la A a la Z porque si pones a ver hay visas A, hay visas B, hay visas C, D, E, F, E, de todo tipo de visas. Hasta W hay visas. Entonces, M, P, cada proceso de visa va a ser diferente aunque son visas de no inmigrante. Bueno, pero yo pedí una visa de turista es muy diferente a si voy a pedir una visa de estudio o si como dijiste la de trabajo, si tengo que ir, qué tengo que llevar, qué documento voy a llevar, cómo voy a hacer esa entrevista. Entonces, ahí es donde y los requisitos también. El consul para cada proceso de visa es que tiene ciertos requisitos que uno tiene que tener disponibles para llevarlo a la sección consular. Comprender que la única visa que puedes pedir directamente a la embajada usualmente sin que te lleves otros documentos o una previa aprobación es la B1, B2. B1, B2 o la de tránsito la C1 que la puedes pedir si vas, digamos, tú para Australia y quieres una visa de tránsito se consigue una cita más rápido, por supuesto, que la de turista, pero ya casi los requisitos y la puedes pedir directamente sin una previa aprobación. Ok, Heriberto, hablemos entonces de cómo, dónde las personas pueden obtener información certera de sus procesos para no estar escuchando lo que dijo el vecino, lo que me dijo mi primo, sino que exactamente lo que va relacionado a mi caso y a mi proceso. Mira, hay que buscar, yo animo a las personas directamente a, si quieren buscar información en línea, hoy en línea tienes tantas cosas y tú te pones a ver a veces videos que graba la gente y yo me pongo a ver ciertos videos y completamente son erróneos. A veces la gente da información a su favor. Entonces, no podemos creer todo lo que se encuentra en las redes sociales, no lo podemos, porque yo he visto tantos errores en las redes sociales, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, si yo quiero una información de la ley migratoria, voy a la ley migratoria. La ley migratoria aparece en línea, ahí se encuentra. Entonces, buscar la información de la ley migratoria. Si quieres información de visas, no quieres consultar a un asesor, vete a la página de la Embajada Americana, ahí aparece toda la información en inglés y en español. Te dan toda la información. Si tú quieres una cita de emergencia, si quieres esto, si quieres lo otro, ahí te da esa información. Entonces, buscar directamente la información de las personas que la tienen correcta y lo puedes hacer. Pero, si te vas a Google, a veces buscas en Google y te van a salir, tú pones información de visa de turista y te van a salir cuántas páginas, cientos de páginas y a veces la información podría variar. Entonces, tener mucho cuidado donde buscamos la información o asesorarse con alguien que conozca la ley. No porque se haga llamar asesor migratorio o tenga una oficina de asesoría migratoria, quiere decir que conoce la ley. Aquí en El Salvador hay muchas oficinas que las han hecho porque quieren lucrarse y quieren hacer el proceso de visa. Trabajaban con otras personas. Yo tenía una joven que trabajaba conmigo y se fue a poner su propia oficina. Entonces, y ahí la ley, yo sé que no conoce la ley migratoria. Tal vez sabe llenar formularios pero desconoce la ley y es muy diferente. Entonces, y también, yo le digo a las personas, lo barato sale caro. Claro. Tienen mucho cuidado. Imagínese usted, paga para el proceso de visa, le dicen que no simplemente porque no llenaron bien el formulario o no los instruyeron bien al momento de la entrevista. Entonces, créame que vale la pena invertir de manera inteligente, ¿verdad, Heriberto? Y hacerlo con personas que sepan no solamente llenar el formulario sino que de la ley así que, bueno, los invitamos siempre a que escriban todas sus preguntas, todas las dudas. El alguien me contó, alguien me dijo, ahorita póngala a través del WhatsApp de Olé El Salvador para mostrarlo y que Heriberto nos pueda decir si esto es cierto o no o cómo sería también en su caso. Así que, Heriberto, muchísimas gracias. Sería bonito y los que manden, porque me gusta añadir en la lista, alguien que mande algo nuevo lo voy a añadir a la lista también para la próxima vez. Y es súper bueno, ¿verdad? Porque así ya lo tomamos en cuenta y lo repasamos de nuevo porque esto no solo sirve para una persona y en casa pueden estar muchas personas que les puede dar esto como dicen, pan para su matate, ¿verdad? Que les sirva para que usted tome una buena decisión. Así que, ya vamos a regresar, Heriberto, para poder contestar todas esas dudas. Mientras tanto, vamos a continuar con más aquí en Oli Salvador. Amigos de Oli Salvador, estamos listos para una cápsula más de ejercicio desde Shapes Gym para que hagamos mucha fuerza y por supuesto, Claudia está con nosotros para darnos una rutina de brazos. Me encanta, Claudia, porque muchos de los propósitos de una mujer sí o sí es tonificar brazos. Así es, bienvenidas, chicas, nuevamente a su casa, Shade Gym, a Nespa. Estamos muy contentas de tenerlas acá con nosotras y claro, tenemos que poner unos bracitos tonificados, femeninos, pero sobre todo fuertes. Así que, ¿qué les parece si le metemos con todo a nuestra rutina? Démosle, entonces. Bueno, vamos a comenzar trabajando nuestros bíceps. Vamos a comenzar sus bracitos estirados alrededor de su torso y comenzamos a hacer un curl martillo. Comenzamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos. Uno. Muy bien, chicas. Movimientos bien concentrados. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, uno más, doce, descansamos unos segundos. Nada más, alrededor de treinta segunditos y vamos a repetir este mismo ejercicio cuatro veces. Vamos nuevamente. Uno, dos, tres, apretando bien esos bracitos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, vamos, chicas, diez, once, vamos, una más, doce, descansamos nuevamente. ¿Qué les parece? Ya duele, ¿verdad? Tres, 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 ¿qué otro ejercicio podemos hacer para cambiar? Vamos a pasar ahora a una apertura de bíceps con tríceps. Vamos a estirar nuestros bracitos con las mancuernas hacia el frente y vamos a hacer como que vamos a guardar las pesitas. Yo quiero decirles que Claudia me ha dado una pesa muy pesa. Vamos, 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 hacia adentro, miren, una, estiras, dos, vamos, chicas, este duele un poquito, tres, cuatro, cinco, cinco más, seis, siete, ocho, nueve, uno más y descansamos. Diez, descansamos un ratito, ¿verdad? Este sí está más fuerte, más fuerte. Pero gracias por confiar en mí. Así es, nosotras podemos. En nuestra mente nunca debemos dudar de nosotras, nosotras podemos. Ahora, vamos nuevamente. Estiran, y vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco más, seis, siete, ocho, nueve, la última, diez. Descansamos un ratito. Vamos a descansar, inhalamos, exhalamos. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Todo bien? Bueno. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a empezar ya a trabajar nuestros tríceps. El área de acá de nuestro bracito, que qué tan difícil es, ¿verdad? Vamos a colocar una mancuerna en el piso. Agarramos la mancuerna con ambas manos hacia atrás de nuestra cabeza y bajamos completamente. Vamos. Una, dos, tres, estiren bien, cuatro, cinco, seis, vamos a sacar doce repeticiones, chicas. Siete, ocho, nueve, diez, dos más, once, y la última, doce. Descansamos un momento. A estas alturas ya se nos comienzan a dormir los bracitos. Bueno, ¿qué tal? Bien, vamos sintiendo en la parte de adelante, atrás, y he sentido un poco la parte de acá. Así es. Vamos ahora a repetir nuevamente el ejercicio. Vamos, bracitos hacia arriba. Vamos, doce más. Abajo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y vamos por la última. Doce. Ahí descansamos. Ay, hoy sí se siente. Sí, estamos trabajando precisamente nuestro tríceps. Es por eso que sentimos más la presión, ¿verdad? Vamos a pasar a un ejercicio más de tríceps. Vamos a estirar nuestro bracito alrededor de nuestra cabecita. Y bajamos. Vamos. una, dos, tres, cuatro, cinco, una más y cambiamos. Seis. Seis. Cambiamos. Cambiamos de bracito. Ok. Vamos. Abajo, una, bien estirado este brazo. Dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Ahí descansamos. Me encanta, pero ha sido súper completo, Claudia, a pesar de que nosotras les presentamos una parte, ¿verdad? De cómo puede hacer. Y ya sentimos, no me imagino una rutina ya completa en el gimnasio. Así es, únicamente con cuatro ejercicios, dos de bíceps, dos de tríceps, pero los trabajamos para tenerlos bien tonificados y lindos. Súper, bien. Y usted puede venir también a su clase personalizada, a Shades Gym, venga también a esa asesoría, porque yo sé que a muchos les va a ayudar, bueno, a muchas, porque es un gimnasio especialmente para mujeres. Claudia, muchísimas gracias. A la orden. Aquí estamos para servirles. Vamos a continuar con nuestras cápsulas de ejercicio. Canole, El Salvador. Y listos, ya estamos preparados para poder contestar todas sus preguntas en nuestra sección de migración. Estamos aquí con Heriberto para poder hablar acerca de esos chambres migratorios, o por lo menos de yo escuché, alguien me contó, alguien me dijo. Así que vamos a ver si encontramos una que usted nunca antes había escuchado, Heriberto. Comenzamos con la primera, y aquí dice, hola, yo necesito saber qué significa el bloqueo, a mí me castigaron por cinco años, ya los cumplí, ahora, ¿qué debo de hacer? Ok. Esta persona es castigada por cinco años, posiblemente le cancelaron su visa y la deportaron del puerto de entrada, o iba entrando indocumentada y la mandaron de regreso a El Salvador. El castigo por cinco años quiere decir que tuvo una deportación. Sí. Una deportación. Ahora, si ya pasaron los cinco años, puedes aplicar para visa, puedes aplicar para visa, si eran cinco años el castigo, perdón migratorio ya no necesario. Sí. Siempre, ni tiene lo que se llama una inelegibilidad migratoria. Ahora, eso siempre va a aparecer en el sistema. Uno de los chambres migratorios que yo tengo aquí es que los récords desaparecen después de diez años. Eso no es cierto. Ok. Si te tomaron las huellas hace 30, 50 años atrás, van a aparecer en el sistema. Ahora, si vas a aplicar para visa, esta persona que nos escribe, o sea, el que ya se haya violado la ley migratoria, es bien difícil que a ti te vuelvan a dar la visa. No es imposible, y he tenido varios casos, que aplican y les sale la visa, porque convencen al cónsul que ya no son un riesgo para Estados Unidos, tienen su vida hecha en El Salvador. Pero la persona que ya violó la ley migratoria, aunque ya el castigo haya pasado, siempre lleva más las de perder que las de ganar. Depende del cónsul que te atienda, porque el cónsul sabe que esta persona violó la ley migratoria en un tiempo. Lo puede volver a hacer. Ahora, nadie le impide volver a aplicar para visa. Hay que decirlo en el formulario, porque ese récord va a estar allí. Cuando le tomen las huellas a la embajada, va a salir que tuvo un proceso de deportación o de cancelación de visa. Hay que decirlo en el proceso de visa. Y ahí el cónsul, bajo su criterio, es que va a determinar si le da la visa o no. Así que, ella pregunta, ¿y qué debo hacer? Bueno, si quieres aplicar, puedes volver a aplicar para visa. Ella o él, quien le escribió. Ok, perfecto. Aquí también tenemos una consulta. Dice, ¿hay alguna forma de poder tramitar residencia, sin tener familia en Estados Unidos? Ahí hay más personas que le tramitan residencia, por ejemplo, desde El Salvador es más difícil, aunque está la residencia de trabajo. Sí. Que piden a uno para un trabajo en Estados Unidos y le pueden, hay visas de trabajo para residentes y hay visas de no inmigrantes, para, 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 visas de trabajo para personas que son de no inmigrantes. Sí. Y hay visas de trabajo de inmigrantes. Sí. Esa es una forma, si no tienes pariente, que la puedes conseguir. No es fácil tampoco conseguirlo. Pero muchas personas que han ingresado a los años como, como indocumentados, pueden obtener la residencia si la prueban en un asilo y así por el estilo, una visa U en Estados Unidos, que no tienen familiares. Pero desde El Salvador, conseguir una, una residencia sin familiares es muy difícil. Ok. Más, casi imposible conseguir esa residencia. Ok. Ok, Heriberto, está bien. Acá tenemos otra consultita. Dice, buenos días, la hija de mi hermana se fue hace tres años y el residente, pero dejó a la mamá aquí. ¿Tiene posibilidad de poder llevarse a su mamá a donde ella está en Estados Unidos? No sé cómo la hija obtuvo residencia. Uh-huh. Por ejemplo, si ella obtuvo la residencia mediante un cónyuge ciudadano, a los tres años puede aplicar a ciudadanía. Sí. Y ya siendo ciudadana, puede peticionar a su mamá. Como residente, no puede peticionar a su mamá. Residentes solo pueden peticionar a cónyuge y los hijos solteros. Entonces, la manera de llevarse a la mamá es ser ciudadana. Si no se casó con un ciudadano, tiene que esperar a los cinco años o 90 días antes de los cinco años de ser residente para aplicar a la ciudadanía. Entonces, ahí es cuando se puede llevar a la mamá. Ahorita lo que podría hacer, tratar de ver si le dan una visa de turista a la mamá para que pueda viajar mientras ella se hace ciudadana y le pueda dar el beneficio de residencia a la mamá. Pero no hay otra manera. Con una visa de turista, si se la da la embajada a ella, si le autorizan la visa, o en el futuro, cuando se haga ciudadana, peticionarla. Ok, perfecto. Aquí hay otra consulta. Dice, hola licenciado, una pregunta. Mi mamá tiene 94 años. Por ahorita es residente, pero mi hermana le está sacando la ciudadanía. Mi mamá está en Estados Unidos. ¿Ella puede sacarme a mí los papeles? Tengo 62 años y tengo visa de turista y estoy casada. No, el padre residente solo puede peticionar a hijos solteros como residente en este caso. Ahora, si esa es ciudadana la puede peticionar, pero estás hablando, ahí tiene uno que sea realista. Es un proceso de 14 años. La mamá tiene 94 años o 92 de los que tenía. Para el tiempo que salga a la residencia, en 14 o 15 años, ya son 105, 106 años. Tiene que ser realista uno también en ese aspecto. Y sabes a lo que me refiero. Ahora, la hermana de ella, ciudadana, ¿por qué no te ha peticionado a tu hermana ciudadana? Te puede haber peticionado desde que se hizo ciudadana. Y es un proceso a largo plazo, pero tal vez ya se perdieron 8, 10, 12 años desde que ella se hizo ciudadana y te puede haber peticionado. Que es lo que muchos no aprovechan desde que se ha ciudadano, peticionar a sus hermanos. Entonces, ahorita para la mamá sería muy tarde peticionarla a ella cuando se haga ciudadana. ¿Es más fácil con la hermana? Para mí con la hermana es más fácil, que es un proceso a largo plazo, que en la actualidad la categoría F4 son 17 años de espera aproximadamente. Ok, perfecto. Esa sería la recomendación. Aquí hay otra consulta, Heriberto dice, ¿qué significa la visa B1, B2? Yo tengo visa, pero no la he usado aún. Me la dieron el año pasado en octubre. Y no sé si eso es un problema para mí. Gracias por su respuesta. Los da un buen día, Ana Elizabeth Cardosa. Gracias. B1, pleca B2, esa es la visa más común a las personas en la embajada, a los adultos. B1 significa business, negocio. B2 significa turismo o placer. O sea, que ella puede entrar a Estados Unidos como turista, a pasar unas vacaciones y también puede entrar si ella tuviera un negocio, ir a una reunión de su trabajo o ir a una feria, entraría como B1. Esa es la visa B1, pleca B2. Ahora, que no haya viajado no hay ningún problema. Yo tengo clientes que pasan 10 años y no viajan en 10 años. Y van y le renuevan la visa sin problema. Así que, si no ha viajado, no tiene problema. Cuando viaje, el oficial le va a preguntar usualmente el motivo del viaje. Si no dice vacación, usualmente en el pasaporte cuando le ponga el sello va a poner B2, porque entró de vacación. Si le dice vengo para una reunión de trabajo, le va a escribir B1, porque es algo business o negocio. Entonces, no tiene problema si no ha viajado. Eso es muy bueno. Siempre hablamos también hacer del buen uso de la visa, ¿verdad? Es un tema muy importante que lo hemos llevado incluso semanas pasadas para que usted recuerde que si usted tiene su visa, pues no necesariamente por no haber viajado, eso va a ser un problema a futuro. Heriberto, si alguien tiene más preguntas, pues nosotros siempre le recomendamos, ¿verdad? y recordar, ¿verdad? Como usted lo mencionaba desde que iniciamos este tema, saber hacerlo con la persona correcta para disminuir gastos y tiempo. Por supuesto, mira, lo barato sale caro. Es una inversión la que se hace cuando tú vas a aplicar para una visa, cuando vas a aplicar para un proceso de residencia. Las tarifas migratorias aumentaron el primero de abril y algunas sustancialmente. Entonces, es una gran inversión tener cuidado con quien hace el proceso uno para que así esa inversión en el futuro ya salga del beneficio migratorio, sea de una visa de no inmigrante, por ejemplo, de turista o sea para la residencia. Entonces, buscar una persona idónea que les pueda ayudar. Nosotros estamos a la orden de ustedes. Ahí salió la información en pantalla. También estamos en Plaza Suiza, San Salvador, local LB25, a la orden de todos. Nos puede llamar por una cita previa y con todo gusto le vamos a ayudar. Ahí están los números en pantalla en el momento, en la pantalla. Tómenle una foto y nos llaman. Estamos a su orden y bueno, el próximo lunes vamos a tener otro tema más interesante. Claro, y eso al final siempre nos termina ayudando, ¿verdad? Para nosotros mantener un buen estatus, cuidar nuestra visa. Así es. Y también si queremos hacer un proceso, pues lo hagamos desde ya para que eso avance. Y último, no le haga caso a los chambres migratorios, los a mí me han dicho perjudican. Así que si a alguien que no conoce la ley, le dejan un comentario, no le haga caso, puede causarle muchos problemas. Perfecto, Heriberto. Muchísimas gracias. Con eso nosotros también tenemos avance informativo, así que vamos a verlo. Ya estamos listos para nuestra sección Mi Humilde Opinión. Vamos a hablar del eclipse, niña, que es que hemos estado hablando de eso desde la semana pasada, cómo debemos de verlo, a dónde se va a ver el eclipse, pues todo, verdad, total, y aquí se va a ver de manera parcial. Así que, Pame, vamos a ver un poquito cerca de las actualizaciones que hemos visto y cómo se está viendo en estos momentos. ¡Wow! ¡Sí! Miren, la NASA estuvo compartiendo a través de su cuenta de X, antes Twitter, que iba a estar transmitiendo en vivo cómo esto se iba a llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, el eclipse, pues ya durante el día, me confundí, durante el día, muchos han estado pendientes, y bueno, este en vivo, que ustedes ven, son imágenes en vivo, son desde San Diego, California, que es una de las zonas donde también se iba a lograr ver el eclipse. Son tres países los que se suman, en esta ocasión, es México, Estados Unidos, y Canadá. Entonces, San Diego, California, pues queda también ahí, pero el lugar donde mejor, yo estaba leyendo ayer, crecían los astrónomos de la NASA, que el mejor zona donde se va a ver el eclipse es en Mazatlán, Sinaloa, en México. Entonces, este ha sido uno de los lugares como con más boom, porque aquí al parecer sí va a ser increíble el eclipse. Mira, ¿sabes qué? Este recorrido del eclipse total se va a extender desde oeste a este, y va a iniciar en la costa del Pacífico de México, pasando por las ciudades de Mazatlán, tal cual, como tú lo decías, ahí es donde se cree que se va a experimentar, no se cree, de hecho, se va a experimentar la duración más extensa de oscuridad, cuatro minutos y 28 segundos. Luego, el fenómeno se seguirá a su paso por Estados Unidos, atravesando Texas y otros dos estados, para finalmente cruzar hacia Canadá, a través del sur de Ontario, y concluir en la península de Terranova y Labrador. ¡Qué increíble! Mira, estábamos viendo también que va a pasar más o menos por 10 estados en Estados Unidos, también, como decía Ana, va a estar Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, también va a estar en Indiana, y también en otras partes de Canadá, como Quebec, y Nuevo Canadá. Eso es muy interesante, ¿sabes? Porque muchas personas decían, va a ser en todos Estados Unidos, en todo Canadá y en todo México, y como son lugares bien grandes, la verdad es que se lo van a hacer en partes en concreto. Aquí lo estamos viendo, a mí me impresiona, ¿sabes? Pensar que eso va a ir subiendo, y que va a llegar a un punto en el que va a tapar absolutamente todo. Sí, todo, tal cual. Y miren, también el Ministerio de Medio Ambiente había posteado en su página de que se iba a lograr ver a las 12 con 22 minutos en San Miguel, y aquí en la zona central, a las 12 con 21, vamos a ver, va a alcanzar su máxima vistosidad, que es el 33% que vamos a ver desde aquí, en la zona. O sea, aquí en nuestro país lo vamos a ver un 33%. Sí, de hecho, a las 11 de la mañana, si no me equivoco, en estos momentos ya se puede apreciar, pero un porcentaje súper, súper mínimo por nosotros, que decía el Ministerio de Medio Ambiente, en Santa Ana era la primera zona, desde occidente, luego la para central y luego ya oriente. Y en su máxima expresión, por decirlo así, es a las 12 con 22 minutos, que es donde ya se ve el aro, pero que eso nosotros no vamos a tener la oportunidad de poderlo apreciar como se va a apreciar en los estados que ahorita ya Dani y Ana estaban mencionando, ¿verdad? Sin embargo, es algo que nosotros tal vez vamos a poder de alguna u otra forma ver un poco distinto a otros días. De hecho, ha estado bastante nublado también, yo en la mañana pensé que iba a llover también y no fue así, así que vamos a ver qué tanto la nubosidad puede permitirnos que nosotros apreciemos, aunque sea ese pequeño porcentaje. Exacto, y bueno, también como estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? Que les dimos ciertos tips, ¿verdad? Para este eclipse, pues es importante recordar que las gafas de sol normales no van a servir para poder ver el eclipse. Las que se recomiendan son otras, imagínese, son 100 mil veces más oscuras que unas gafas de sol normales, así que es muy importante que usted no piense que porque tiene unas gafas de sol tal vez de marca o algo cara, ¿verdad? Con esas tal vez va a poder lograr ver el eclipse. Es muy importante que tomemos las precauciones. Estas lentes de gafas para eclipses solares están hechas de polímero negro o resina infundida con partículas de carbono que bloquea casi toda la luz visible infrarroja y ultravioleta. Estas gafas de sol no bloquean la radiación infrarroja, eso es importante, así que mirar directamente al sol sí puede provocar ceguera o alteraciones de la visión. Al parecer, durante un eclipse total en 2017, a una joven se le diagnosticó retinopatía solar, daño retiniano por exposición a la radiación solar en ambos ojos tras ver el eclipse, con lo que los médicos creían que eran gafas de eclipse que no cumplían las normas de seguridad. Así que aparte de ser gafas de eclipse, también tienen que seguir ciertas normas de seguridad. Así que estos rayos solares pueden seguir quemando a través de un filtro de las gafas o del visor normal, dado lo concentrado que pueden estar a través de un dispositivo óptico y también pueden causar daños oculares. Así que así como lo está viendo usted en pantalla, aquí en El Salvador es lo mejor que usted puede hacer, ¿verdad? No tratar de mirarlo con ningunos lentes, con ningún espejo, tratar de verlo así en pantalla. Aparte... Por eso es que la NASA lo transmite. Exacto, y aparte aquí ni siquiera lo vamos a lograr ver bien, entonces mejor lo vemos así en la pantalla. Sí, no vale la pena. Y ya que tú mencionaste cómo podemos nosotros cuidarnos, también daban consejos para cuidar a nuestras mascotas. Entonces, número uno, nos dicen que por ningún motivo ni tú ni tu mascota miren directamente el eclipse. Eso ya lo sabemos, nada de quedarnos viendo hacia arriba. Dos, hay que evitar sacar a nuestras mascotas a pasearlas durante este evento gastronómico. O sea, solo dura unos minutos, entonces absténgase de sacar a esa mascota. Tres, lo mejor que podemos hacer es dejarlo en el interior de nuestra casa. Cuatro, no podemos colocarle lentes, aun si son de protección contra el eclipse, porque esto podría dañar sus ojitos. Cinco, hay que evitar que esté cerca de telescopios, de espejos u otros medios que le permitan ver el eclipse. Esas son algunas recomendaciones que han dado para cuidar también de nuestros peluditos en este eclipse. Aunque aquí se ve el 33%, yo creo que lo mejor es que prevengamos. Sí, totalmente. Así que, bueno, ahí tenemos en pantalla más imágenes de cómo se está observando en diferentes partes del mundo. Miren, está Mazatlán, México, que es una de las zonas que de hecho astrónomos y científicos de la NASA durante el fin de semana viajaron hasta México para poder documentar desde ahí cómo se iba a ver. Entonces, ellos mismos decían, esta es la zona perfecta para poder ver el eclipse solar y es acá donde nosotros vamos a documentar. Mencionaban ellos, había un científico que estaba hablando y, bueno, no nos cabe duda porque ya vimos cómo el turismo aumentó muchísimo en esa área de Mazatlán. A pesar de haber estado siendo afectada, que hace poco estaban saliendo noticias que muchos turistas se quejaban por el ruido de las bandas en Mazatlán. Entonces, bueno, ahora llegaron más turistas y habían tenido problemas días anteriores. También estamos viendo por ahí, ¿qué otros países son? Bueno, Mazatlán, Illinois, Estados Unidos y el otro, Nueva York. Que en Nueva York también el porcentaje creo que era un poco mínimo también. Sí, mira, yo creo que en algunas partes también se mencionaba mucho que depende cómo estuviera el clima, también iba a ser cómo se iba a ver el eclipse, ¿verdad? Si el clima estaba favorable, iban a lograr verlo. Si el clima no estaba muy favorable, en algunos estados no se iba a lograr ver. Así que incluso cuando vino también acá, vinieron a hablar del eclipse, eso dijo, es de ver cómo se encuentra el día lunes, qué tan nublado esté, ¿verdad? Para ver si se vea, aunque sea un poquitito, ¿verdad? El 33% de lo que estábamos hablando. Así que, mira, yo veo llenísimo ahí. Yo no me imagino cómo debe de estar de lleno, pero es que es algo súper increíble. Lo que me causa así como tranquilidad es que después, dentro de un tiempo, creo que hablaban que en el 2028 iba a ser en otro lugar, creo que en Europa, iba a haber otro eclipse parecido a este. Así que lo que nos toca aquí en El Salvador va a ser viajar, ¿verdad? Para poderlo ver en otro país. Ya ni modo. Porque aquí creo que se va, él dijo que se iba a replicar, creo que en el 2138. Ajá, 35. O 5, así lo escuché. Así que, bueno, faltan más de 100 años. Así que, ahorremos para poder viajar y verlo en otro lugar. Sí, verdad, la verdad que nuestro último eclipse que se logró ver en El Salvador fue en... No aprovechamos el año pasado, ¿verdad? No ha habido, aquí fue el último en 1991. Es que me acuerdo que el año pasado... El eclipse solar total. Había un montón de gente que se estaba preparando para verlo. Es que son como los que está ahorita, que hay todos los años. Que no es muy en su totalidad. Ajá, pero el total fue en 1991 y mucha gente lo observó en la Plaza Cívica. Había estado por ahí leyendo yo, porque no había nacido en ese entonces. Y me cuenta también mi mami que los pajaritos todos empezaron a buscar sus nidos y todo, porque se hizo de noche, ¿verdad? La gallina. Súper rápido, imagínate todos los cambios que acá en Mazatlán, por ejemplo, la gente va a poder apreciar, ¿verdad? Ahí están las cataratas del Niágara también, que es otra de las zonas donde se va a apreciar. Creo que aquí sí va a ser fabuloso, ¿te imaginas? ¡Ay, qué increíble! Es algo increíble, porque... Así tal cual como se ve la imagen, ¿verdad? Sí, imagínate, eso se va a oscurecer y yo creo que tal vez no hay mucho ruido de la ciudad, ruido visual. Entonces, a ver. Ok, bueno, ahí teníamos las imágenes también para estar al tanto del eclipse solar, pero también le traemos buenas noticias. Y es que lo importante es que usted se pueda fijar bien para que le vaya bien. Puede confiar en el sello azul de la confianza. Esto es por su peso exacto, el buen servicio y también por los puntos Zeta Premia. Zeta Gas es el gas que te rinde más. Así que recuerde acumular toda y la mayor cantidad de Zeta Punta posible para luego canjearlos por sus productos favoritos. Así que esperamos que esta información le pueda servir muchísimo. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Gola. Te va a dar mucha alegría por el salvador. Muy bien, con estas imágenes vamos a continuar con más de Gola El Salvador. Tenemos estas imágenes de la NASA, lo que está ocurriendo ahorita en el eclipse solar. Y saben que aquí tenía algunas diferencias porque hay unas personas que dicen, ok, ¿cuál es la diferencia entre un eclipse solar y lunar? Pues aquí les vamos a contar, saben que cuando el eclipse solar ocurre, ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, por lo que proyecta su sombra sobre la superficie terrestre y bloquea parcial o totalmente la luz solar. En contraste, un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la Luna y oscureciendo parcial o totalmente su superficie visible desde la Tierra. Pero tanto un eclipse solar como un eclipse lunar involucran la alineación del Sol, la Luna y la Tierra. Hay más datos curiosos, saben porque hay algunas personas que se están preguntando. Esas son imágenes que tenemos justo, justo en este momento, 11 con 27, desde Mazatlán, en México. Eso es lo que está ocurriendo desde ese punto. Miren, yo creo que dijeron de que este sí iba a ser total, ¿verdad? Que iba a cubrir totalmente y que íbamos a ver toda la oscuridad. Entonces, miren cómo va ahorita poniéndose. Miren la posición. Yo creo que cuando iniciamos no estaba así. Y ahora yo veo casi una media luna. Sí, casi llega a la mitad, ¿verdad? Casi llega a la mitad, exactamente. Qué rápido, Dios mío. Mira, y justamente en Mazatlán, donde me he dicho que mejor se va a ver, ahorita se ve ¡clin! Mira, se ve limpito, limpito. Qué hermosa experiencia debe de ser, ¿verdad? Para todas las personas que lo están viviendo, que lo están viendo así en directo y en vivo. Sabes de que aquí hay una pregunta bien común. Quizás porque nosotras no vivimos los eclipses totales. Sí. Nos preguntamos qué se puede ver durante este eclipse solar total. Y saben que durante un eclipse solar total se pueden observar varios fenómenos únicos. Y es que a medida que la luna se desplaza para cubrir completamente el sol, se produce una diminución gradual de la luz. En los momentos previos, la totalidad puede aparecer los conocidos como perlas de Bailey, que son puntos pequeños de luz que brillan en el límite de la luna, causados por los rayos solares que pasan a través de los valles en el borde lunar. Eso es lo que más aproximadamente se puede apreciar. Y bueno, aquí en pantalla, niñas, tenemos imágenes de lo que se ve aquí en nuestro país. Justamente aquí afuera del edificio Bicentenario, tenemos estas imágenes. Ahorita se ve así, pasó un pajarito. Yo creo que siempre es bonito poder nosotros estar pendientes de cómo hay diferentes cambios, ¿verdad?, de la naturaleza o esto también que es bastante inusual y que uno también lo pueda apreciar. Ya les dijimos que Estados Unidos, Canadá y México son los países principales donde se va a ver el eclipse total, el eclipse solar. Acá en El Salvador sí es visible, pero de forma parcial, así se le llama como nosotros lo estamos observando. Acá ya dio inicio también, inició a las 11 de la mañana con 12 minutos y su punto máximo les habíamos mencionado que será a las 12 con 21. Eso en San Salvador. San Miguel inició a las 11 con 15 minutos también, su punto máximo va a ser a las 12 con 22 y Santa Ana fue el primero, ¿verdad?, que inició a las 11 de la mañana con 11 minutos y su punto máximo va a alcanzar a las 12 con 21 minutos. Nosotros vamos a poder ver un eclipse solar parcial, no en su totalidad como a veces uno llega a creer. Ajá, que vamos a ver todo oscuro. Y como para ir finalizando o cerrando, niñas, saben de que ustedes mencionaban de que sí va a haber uno en el 2028, ¿verdad? Y de hecho sí, los peruanos va a ser en Perú y van a haber dos. El eclipse solar total va a ser poder, se podrá ver el 11 de mayo en el 2059. Este va a ser en Perú, 2059. Pero los peruanos no van a poder esperar tanto, saben, porque va a haber otro evento astronómico similar el 26 de enero del 2028, tal cual como ustedes lo mencionaban. Y se acuerdan que creo que el invitado lo mencionó, ¿verdad?, de que en el 2028 iba a ocurrir otro donde este va a ser un eclipse solar anular también llamado anillo de fuego, el cual también será presentado en la selva peruana. Así que Perú va a tener dos en cuenta. Ahí se va a ver bastante chivo. Ya no están las imágenes de cómo se vio el eclipse. Hubo un eclipse también total, un 8 de abril de 1921. Y habían, bueno, ya no se van a poder ver las imágenes, pero bien diferente como las personas antes lo apreciaban con cajas de cartón divertido. Pero bien, se nos acabó el tiempo, cuídense mucho y recuerde cuidarse los ojitos. Hasta mañana, primero Dios. ¡Gracias!